¡Suscríbete al canal! 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 comando DJ Limagio se fue para la calle el partido ahora está 7 por 2 batazo por todo lo amplio del jardín de la derecha DJ Limagio, 7 carreras por 2 ganan los Yankees en la parte baja del quinto episodio todavía no hay out esa carrera que estaba en primera y anotó con el cuadrangular de Limagio es de Mullet entonces permitió 6 carreras, por eso nosotros somos el MVP, Rico García entonces el dueño de la carrera anotada y remolcada al mismo tiempo por DJ Limagio con cuadrangular es por eso que somos el MVP deportivo de la tarde, se van los dos abridores Mullet por el conjunto de Atléticos de Oakland, 4 entradas, 5 indiscutibles 6 carreras, todas limpias 3 boletos, 6 ponche 1 cuadrangular, 7.34 su efectividad puede perder no puede ganar y Johnny Brito 4 entradas y 1 tercio el dominicano de 5 indiscutibles 2 carreras limpias permitidas, fruto de 2 cuadrangulares 2 boletos, 3 ponche 5.81 su efectividad se va sin decisión no puede ganar tampoco puede perder continúa con 2 victorias y 3 derrotas el de Guarena Sosua Puerto Plata Johnny Brito que luego de sus dos primeras salidas en Yankee Estéreo su debut frente a San Francisco 5 entradas en blanco luego su segunda salida 5 entradas de una carrera frente a Bóltimo en Bóltimo ganó los dos encuentros y ahí en adelante él fue castigado en dos ocasiones por Minnesota también por los rancheros de Texas lanzó 4 entradas y un tercio se fue sin decisión frente a Los Angelinos de Los Ángeles en una aceptable salida la de hoy también es una salida aceptable 4 entradas y un tercio de dos carreras lo único que hoy al igual que el partido frente a Los Angelinos él no pudo completar las 5 entradas es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo llegamos cortesía de Doña Carmen López de Rosón tu amiga de siempre ahora con más fe y creciendo Doña Carmen López de Rosón ser servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora presidente puesto de madera El Flaco venta de todo tipo de madera a los mejores precios y de la mejor calidad calle principal La Canela abajo ahí está Wilson Peña cariñosamente El Flaco y Nicauris Paez administradora llegamos además cortesía de Rosón Gas el gas que rinde más calle principal Sabana Grande La Canela sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del popular sector Rincón Caliente comunidad de Barceló distrito municipal de Hato del Yaque Juan Rosón propietario Rosón Gas el gas que rinde más préstamos e inversiones Fermín casa de cambio agencia de viaje Fermín Caruat y Fermín Rencar calle principal La Sabana de la Canela está Alberto y Fermín cariñosamente el japonés préstamos e inversiones Fermín vamos con las informaciones de grandes ligas una propuesta muy atractiva un estadio de 1700 millones de dólares para atraer una franquicia de MLB a Orlando como forma de preparar el terreno para atraer a los vecinos reyes de Tampa o una nueva franquicia en una futura expansión de grandes ligas un grupo de Orlando presentó un proyecto de 1700 millones de dólares que incluiría un estadio de baseball de última generación en la ciudad de Orlando Pat Williams presidente y fundador de Orlando City Baseball Dreamer encabezó el acto en donde se presentó una maqueta de un estadio techado con capacidad para 45 mil fanáticos y que formaría parte de un complejo con tiendas restaurantes hotel y parqueo que sería construido cerca de algunos de los parques temáticos y otras atracciones turísticas de la ciudad de Orlando el plan es tener las condiciones adecuadas en caso de que los reyes no consigan un nuevo parque en el área de la bahía de Tampa a dos horas de Orlando o cuando la oficina central de las grandes ligas abra un proceso para aceptar nuevas franquicias el comisionado de béisbol Ron Manfred ha dicho que le gustaría agrandar la liga de 30 a 32 equipos pero que ese plan no arrancaría hasta solucionar los problemas para conseguir nuevos estadios que tienen los reyes de Tampa y los atléticos de Oakland en el caso de los atléticos de Oakland la franquicia ha comenzado a explorar seriamente la probabilidad de mudarse a Las Vegas Nevada Orlando es el 17º mercado de medios más grandes del país el mercado más grande sin un equipo de grandes ligas y es el más grande que otros nueve mercados que ya cuentan con una franquicia de béisbol dice la página oficial de Béisbol Dreamer y bajo esas condiciones como que Orlando tiene el carril de adentro el proyecto de Béisbol Dreamer contaría con 700 millones de dólares en fondos privados y el resto provendría del financiamiento público a través del impuesto de desarrollo turístico un impuesto a los turistas que genera millones de dólares anuales para desarrollar planes relacionados a esa industria suerte para ese grupo de empresarios de Orlando es la suerte para el presidente y fundador de Orlando City Béisbol Dreamers el señor Matt Williams una buena iniciativa es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos a una pausa de comerciales cubando retornemos que está pasando en Alrojas vivo ya regresamos la tierra nos da la vida es nuestro hogar somos parte de ella como ella es parte de nosotros como a una madre debemos protegerla cuidar sus recursos reduciendo la contaminación el uso de productos químicos generando menos basura reciclando sembrando árboles cuida y ama la tierra es la madre que te ama y cuida de ti cooperativa San José tu mano amiga de siempre no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya new york tiene lo que quería sahoma licor estoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en corona queens sahoma licor estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario francisco oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores sahoma licor estoa 1204 de la 37 avenida corona queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 sahoma sahoma licor estoa está usted con argumento deportivo bueno gracias escrito alferpeña ya estamos de arreglo con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples sanjosé demostrando que verdaderamente somos marco amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativas sanjosé vamos a ver entonces como está al rojas vivo un trabajo que realiza enrique rojas de manera persistente cada semana durante toda la temporada regular del béisbol de grandes ligas al raes luis al raes del conjunto de los marlins de miami ascendió en esta semana y vamos a ver el ranking que arroja el trabajo de enrique rojas para los jugadores latinos a la ofensiva esta es la décimo octava temporada consecutiva que enrique rojas durante todo hace regular hace este trabajo con los jugadores latinos tanto a la ofensiva como los jugadores lanzadores debo decir aquí no importa su forma que tan grande o pequeño sea su contrato que sus números sean de holo fein que usted está rolando veterano aquí solo importa el trabajo que usted realiza en los siete días de análisis de enrique rojas cuadrangular 11 por 2 ahora los yanquis le ganan a los atléticos de oklahoma en la parte baja del quinto y están camino a la red a los atléticos aquí en yanquis stadium por eso nosotros somos el mvp deportivo de la tarde argumento deportivo vamos a ver de quien se trata este cuadrangular ahora con dos compañeros a bordo está bateando Aaron George el juez entonces el bateador anterior nosotros estamos en el salón de audio del yanquis stadium pero tenemos un televisor claro estamos atentos a la producción y conducción de manera simultánea del espacio ah bueno Anthony Volpe el novato que está de 4-1 ahora con ese cuadrangular una anotada cuatro remolcadas y está bateando 2-0-6 está bateando el juez Aaron George tiene de 2-1 con dos carreras anotadas es lo que va de partido un boleto un ponche y está bateando 2-58 es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de las tales vamos a ver que tenemos con Enrique Rojas línea de hit al jardín de la izquierda para el juez Aaron George ahora tiene de 3-2 en el partido esta es la semana número 5 de Enrique Rojas en Rojas vivo el primer lugar de este ranking en la quinta semana es para Ronald Acuña Junior de los Bravos de Atlanta que repite ya que fue primero en el ranking en la semana número 4 Randy Arozarena está en el segundo puesto manteniendo ese lugar que obtuvo también en la cuarta semana el cubano mexicano de los Reyes de Tampa Randy Arozarena que sigue firme Luis Arraes subió al tercer puesto desde el quinto lugar que estuvo en la semana anterior el venezolano intermediario de los Marlitz de Miami un proveedor de bateo por encima de 400 puntos ya agotado el primer mes de temporada el patrón Wander Franco dominicano campo corto de Tampa está en el cuarto lugar subió desde el séptimo lugar donde estuvo la semana anterior Jorge Mateo campo corto de último ahora es quinto estaba cuarto en la cuarta semana el resto sexto ya Randy Díaz Chairo Estrada está séptimo octavo Rafael Deber de Boston Adoles García de Texas noveno Jordan Álvarez de Houston décimo en la posición número once Ozzy Alvis de los Bravos de Atlanta Vladimir Guerrero Junior dominicano de Toronto va en el puesto doce Harold Ramírez de Tampa es trece Sander Bogat de los padres de San Diego catorce y número quince Esteuri Ruiz de los atléticos de Oakland el dominicano de Aswa que en la pelota dominicana pertenece al conjunto de los atléticos de Oakland me dejó plantado así se puede decir si estaba bateando la jaula ninguno de los jugadores salieron a batear hoy casi siempre eso pasa cuando el juego es temprano pero hoy con mucho más razón porque había un evento en Yankee Stadium que terminó diez treinta de la mañana con las escuelas públicas un evento bien bonito en Yankee Stadium es por eso que somos el MVP vamos a ver si luego del partido Esteuri Ruiz jardinero central de los atléticos de Oakland puede conversar con nosotros ahí están los quince en orden en el ranking de Enrique Rojas para la semana número cinco de esta temporada dieciocho temporadas consecutivas al hilo presentando este gran trabajo vamos a ver que nos tiene Enrique Rojas para los lanzadores el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez de los Tigres de Detroit está en el puesto número uno fue segundo en la semana anterior un buen repunte para Eduardo Rodríguez está en un florecer en lo que tiene que ver con su carrera sus mejores tiempos fueron con los millas rojas de Boston Luis Castillo el dominicano de Seare va segundo fue primero en la semana número cuatro Franbel Valdés zurdo dominicano de Houston es tercero repitiendo en esta quinta semana como lo hizo en la tercera en la cuarta semana Freddy Perata dominicano derecho de Milwaukee está en el cuarto lugar subió fue quinto no decimoquinto wow fue decimoquinto en la semana anterior y ahora se presenta en el puesto número cuatro subió once calafones o sea que en esta semana lo que tiró fue primores él tiene cuarenta y seis ponches y catorce boletos en cuarenta entradas y dos tercios en siete salidas ahora tiene cuatro y dos con tres punto treinta y dos de efectividad emborrachó a los Doye en su última salida tiró primores entonces hablando de los Doye el mexicano zurdo Julio Urias es quinto fue dieciséis en la semana número cuatro otro que subió bastante sexto Pablo López de Minnesota está en el puesto número siete Cristian Javier de Houston el dominicano octavo Jesús Lizardo de los Malins de Miami en el puesto número nueve Martín Pérez de Texas puesto diez José Alvarado de Filadelfia el venezolano zurdo once Félix Bautista dominicano cerrador de los Orioles de Vóltimo Javier Cano de Vóltimo está en el puesto número doce Emanuel Clase cerrador de los guardianes de Cleveland dominicano está en el puesto número trece Brian Abreu derecho relevista de los Yankees de Nueva York dominicano está en el puesto número catorce y en el puesto número quince Carlos Esteves del conjunto de los angelinos de Los Ángeles ahí está el gran trabajo de Enrique Rojas tanto con los jugadores latinos a la ofensiva como con los lanzadores latinos repito aquí no importa que usted sea un veterano o un novato aquí no importa que su contrato sea el más elevado o el más bajito de grandes ligas aquí no importa lo famoso o no que usted sea aquí no importa que usted va a ser un futuro holofén o no aquí lo que importa es el trabajo que usted realice en los siete días en cuestión de ese gran trabajo que realiza Enrique Rojas para INSPIER Deportes Digital una columna que Enrique ha bautizado durante dieciocho años a Rojas Vivo es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos a otra pausa de comerciales cuando regresemos vamos a ver que dijo Jordan Díaz segunda base colombiano de los atléticos de Oakland no se muevan ya retornamos La tierra nos da la vida es nuestro hogar somos parte de ella como ella es parte de nosotros como a una madre debemos protegerla cuidar sus recursos reduciendo la contaminación el uso de productos químicos generando menos basura reciclando sembrando árboles cuida y ama la tierra es la madre que te ama y cuida de ti cooperativa San José tu mano amiga de siempre no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Estoa ubicado en el 112-04 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Estoa 112-04 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Cristóbal Ferpeña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José Los Yankees nuestro partido aquí en Yankee Stadium continúan ganando 11 por 2 a los atléticos de Oakland el partido está en la parte de arriba del sexto episodio el dominicano Jimmy Cordero está lanzando por los Yankees entró en sustitución del también dominicano Johnny Brito Cordero hasta ahora es el lanzador de récord Brito solo lanzó cuatro entradas y un tercio aunque dejó ganando su equipo cuatro carreras por dos los y el conjunto de los atléticos de Oakland tiene un corredor en primera bueno dos out ahora dos out ahora en la entrada por eso somos el MVP deportivo de la tarde de hecho el dominicano Esteuri Ruiz está bateando en este momento tiene en blanco en tres turnos con un ponche dominicano contra dominicano Cordero lanzamiento swing saca fao la bola está por el lado de la derecha tres a tres igualados en la parte baja del sexto Colorado Piratas de Pitchball cinco por cero en la parte de arriba del séptimo Detroit le gana a los guardianes de Cleveland cuatro por una en la parte de arriba del quinto los Doyen están ganando a los cerveceros de Milwaukee rodado por el campo corto adelanta golpe tiene la pelota sin reponerse el tiro va a primera out por la vía sesenta y tres falló Esteuri Ruiz terminó la entrada de la situación ahora en seis completas en cinco entradas y media los Yankees vienen a batear su sexta oportunidad están ganando los mulos del Bronx once por dos aquí en el Yankee Estello a los atléticos de Oakland en breve vamos a dar las actuaciones de todos los jugadores latinos esta tarde en los partidos que están en progreso en Grandes Ligas de eso te van a hablar los demás mañana en el partido nuestro verdad que los Yankees ganan once por dos Jordan Díaz está en blanco en dos turnos el de Colombia Matea dos setenta y tres Díaz es exclusivamente de un lugar que se llama Cinceló Colombia tienen veintidós años de edad estuvimos conversando con él fue un Nobel de veintidós un Nobel de veintidós años que tiene una gran experiencia ya representando a su país Colombia él ha estado con Colombia en tres series del Caribe y estuvo con Colombia en el pasado clásico mundial de béisbol debutó en grandes ligas en la pasada temporada bateando dos sesenta y cinco con una remolcada cinco cuadrangulares agotó cuarenta y nueve turnos se ponchó en siete ocasiones y recibió dos boletos en esta temporada a él está yendo muy bien y ha ganado un puesto batea dos ochenta y seis con cuatro cuadrangulares y ocho carreras remolcadas Jordan Díaz ha agotado Díaz en su segunda podemos decir que esta es su primera temporada en el dos mil veintidós solo jugó quince partidos y agotó repito cuarenta y nueve turnos tres indiscutibles tres dobles dos boletos siete ponchas repito en esta temporada él ha agotado cuarenta y dos turnos y ha jugado también quince partidos su próximo partido será el número dieciséis de la campaña para Jordan Díaz seis anotadas dos indiscutibles en cuarenta y dos turnos entre ellos un doble cuatro honrones como dije anteriormente y ha demolcado ocho se ha ponchado en doce ocasiones yo creo que es una parte del juego donde él debe trabajar cuarenta y dos turnos doce ponches sin boletos para que aumente sus boletos disminuya sus ponches aumente su porcentaje de envasarse ¿verdad? un joven que tiene que aprender a identificar lanzamientos para disminuir los ponches y aumentar los boletos Jordan Díaz él habló de series del Caribe la satisfacción de estar en la serie mundial caribeña en tres ocasiones con Colombia a su joven edad habló de la satisfacción del clásico mundial y su participación por primera vez con Colombia habló de lo que él trabaja para mantenerse jugando a nivel de grandes ligas habló del futuro aquí está el segunda base de los atléticos de Oakland Jordan Díaz en exclusiva para argumentos deportivos el MVP bueno continuamos nuestra cobertura de béisbol de grandes ligas en esta ocasión nos encontramos con Jordan Díaz segunda base del conjunto de los atléticos de Oakland Jordan primero un abrazo en nombre de toda la fanaticada latina muchas gracias gracias por darme la oportunidad y un saludo muy especial a todos los latinos que nos están viendo en este momento debuta en grandes ligas en el 2022 una breve estadía la satisfacción de comenzar en esta temporada en liga mayor bueno sí me siento muy contento gracias al trabajo que vení haciendo el propósito que mantuve en offseason siempre fui enfocado en mi físico en lo que me mandó el equipo a hacer y bueno gracias a Dios este año comenzamos aquí y esperemos estar en salud para terminar aquí bien ¿qué tú entiendes que ha progresado en ti? desde la corte en tu debut en lo que va de esta temporada ¿qué cosas tú has ido aprendiendo? bueno he aprendido mucho he aprendido mucho gracias a coaches que me han ayudado más que todo en mi defensa he aprendido mucho he estado preparándome para esa posición segunda base no era primera vez que la jugaba entonces vení día tras día mejorando en esa posición y me siento muy contento muy satisfecho en el trabajo que he hecho ¿tu meta en esta temporada para seguir creciendo y estar estable aquí a este nivel? bueno la idea siempre es ayudar al equipo ayudar al equipo a ganar lo más importante y no mantenerme enfocado con salud que es lo primordial y bueno esperar que las cosas se nos den de la mejor manera ¿qué tipo de jugador tú te consideras cuál tú crees que es tu tu punto fuerte para mantenerte aquí en Grandes Ligas y poner en alto a Colombia? bueno siempre mi punto fuerte ha sido el bateo he venido mejorando mucho la defensa y creo que llegar a estabilizar esas dos cosas al mismo nivel me va a hacer estabilizarme aquí en Grandes Ligas ¿cuáles son de las cosas que tú desde niño quisiste cumplir? bueno una de las cosas para mí el día de ayer fue un día muy especial ya que mi primera vez en el Yankee Stadium ya que muy niño lo veía en televisión y para mí fue un orgullo y lleno de mucha felicidad estar aquí en el Yankee Stadium es uno de los sueños que se me hacen realidad en este momento cuando Jordan Díaz comienza a jugar béisbol cuando niño soñaba esperaba estar jugando a un nivel de Grandes Ligas ¿ese era tu sueño? bueno siempre era mi sueño siempre miraba en la televisión los jugadores y siempre miraba los partidos con mi familia pero siempre lo hacía por amor al deporte por divertirme nunca me imaginé esto pero ya que he venido trabajando año tras año y las cosas se me han dado de la mejor manera gracias a hoy yo estoy aquí en el Yankee Stadium ¿cómo tú crees que ha ido creciendo? ¿cómo tú evalúas el crecimiento del béisbol colombiano? bueno de un máximo nivel ha ido creciendo muy rápido porque hay muchos colombianos ya en grandes ligas muchas ligas menores representando bien el país y ya Colombia no se conoce como el fútbol sino también se conoce como el béisbol ya que hemos venido representando a Colombia en serie del Caribe en el Clásico Mundial y bueno gracias a Dios las cosas han sido subiendo de nivel ¿qué significó para ti representar a Colombia otra vez? porque lo ha hecho varias veces en series del Caribe pero a un nivel de Clásico Mundial la experiencia y la satisfacción de ponerte la camiseta a ese nivel de tu país natal bueno me siento muy contento muy orgulloso de representar mi país siempre para mí es un orgullo llevar los colores de Colombia a lo más alto y me sentí muy contento ya que era también una experiencia nueva una nueva experiencia que he venido soñando en el 2017 lo vi por televisión y este año pude estar en el equipo y me sentí muy contento muy orgulloso 22 años tres series del Caribe representando tu país y un Clásico Mundial eso es histórico yo dudo que en el mundo exista un joven a esa edad que cuatro veces se haya puesto la camiseta la camiseta es tu país y en un Clásico Mundial háblanos de esa satisfacción de cómo te sientes en ese sentido bueno me siento muy feliz muy contento ya que he tenido la oportunidad de representar a Colombia en ser el Caribe y un Clásico Mundial a mi corta edad pero me siento siempre lleno de mucha alegría porque he venido trabajando año tras año he venido muy enfocado en dar lo mejor de mí y que Dios sea quien me ponga un nuevo reto en el camino para yo afrontarlos el mensaje a la fanaticada latina tú como joven 22 años un mensaje de aliento a esos niños a esa juventud que al igual que tú tuvo un sueño que gracias a Dios se te ha cumplido bueno no mi mensaje es que sigan perseverando que las cosas para adelante para adelante que siempre busquen vayan detrás de sus sueños que los sueños se hacen realidad cuando uno tiene disciplina enfoque y amor por hacer las cosas Jordan solo te voy a desear salud ahí está el talento para continuar jugando a este nivel y representando dignamente a Colombia muchas gracias ahí estuvo Jordan Díaz segunda base de los atléticos de Oakland de Colombia no se mueva ya regresamos está usted con argumento deportivo bueno ahí estuvo la agradable entrevista con el colombiano segunda base de los atléticos de Oakland Jordan Díaz 22 años señores tres series del Caribe con su país Colombia un clásico mundial y ya está en su segundo año de grandes ligas aunque en su debut en el 2022 apenas Jordan Díaz estuvo jugando un total de bueno tuvo 33 turnos al bate en el 2022 su año de debut y está sorprendiendo a los atléticos de Oakland y al mundo de béisbol que gran primer mes para el cuatro cuadrangulares por eso somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos a ver los partidos en progreso nuestro partido en la parte de arriba del séptimo episodio los Yankees continúan ganándole 11 por 2 a los atléticos de Oakland hasta el momento es Teori Ruiz el de Azua República Dominicana de 4-0 un ponche batea 267 Jordan Díaz colombiano nuestro entrevistado de hoy en blanco en dos turnos batea 273 Carlos Pérez presentó el venezolano de 3-1 una anotada una remolcada un cuadrangular batea Pérez 27 su cuadrangular es el segundo de la campaña por los Yankees de Nueva York el juez Aaron George de 3-2 con dos anotadas batea 265 Cleber Torres de 2-1 una anotada una remolcada un boleto un ponche batea 260 Oswaldo Cabrera de 2-0 el venezolano con una anotada un boleto un ponche batea 194 por los atléticos de Oakland no han lanzado latinos por los Yankees de Nueva York Johnny Brito quien abrió cuatro entradas y un tercio cinco indiscutibles permitidos el de Sosua Puerto Plata Maranata Sosua Maranata Sosua Puerto Plata dos carreras limpias permitidas fruto de dos cuadrangulares dos boletos tres ponches 581 su efectividad no puede perder no puede ganar sigue con récord de dos ganados tres perdidos Jimmy Cordero una entrada y dos tercios de un indiscutible un ponche 3-14 su efectividad es el hombre de récord en un partido que en la parte de arriba del séptimo los Yankees ganan 11 por 2 y buscan completar barrida vamos a una breve pausa de comerciales corta ya retornamos la tierra nos da la vida es nuestro hogar somos parte de ella como ella es parte de nosotros como a una madre debemos protegerla cuidar sus recursos reduciendo la contaminación el uso de productos químicos generando menos basura reciclando sembrando árboles cuida y ama la tierra es la madre que te ama y cuida de ti cooperativa san jose tu mano amiga de siempre ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 102-04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa está usted con Argumento Deportivo Bueno ya estamos de regreso en los Yankees aquí traen ahora al también dominicano David García el demonado o sea que tres dominicanos han lanzado en forma consecutiva en este partido por los Yankees de Nueva York abrió Johnny Vito siguió Jimmy Cordero y ahora David García vamos a ver García tira el séptimo y el octavo y entonces viene Wanda y Perata y tira el noveno para que cuatro dominicanos se combinen en este partido lanzando para los Yankees 4 por 3 Colorado en la parte de arriba del séptimo está venciendo a los piratas de fútbol en este partido por los Rockies de Colorado Yurikson Profal de 3-1 con una remorca un boleto batea 2-22 por el conjunto de los piratas de fútbol Carlos Santana en blanco en dos turnos un boleto 2-Ponche está bateando 2-48 Rodolfo Castro es de San José de los Llanos República Dominicana apenas 23 años y ha conectado cuatro honrones en la temporada está de 1-0 batea 2-58 los lanzadores Antonio Sensatela quien abrió por Colorado dos entradas y dos tercios de cuatro indiscutibles tres carreras limpias permitidas un boleto y un ponche permitió dos honrones 4-70 su efectividad por los piratas de Facebook vamos a ver este apellido Hernández de Puerto Plata José Hernández un surro de 25 años lanzó un tercio de entrada retiró al único hombre que enfrentó 2-25 su efectividad de comendador República Dominicana Daury Moreta 27 años derecho lanzó dos entradas de tres ponches y nada más dos cincuenta es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde Colorado repito gana cuatro por tres a los piratas tienen las bases llenas con dos out amenazando con ampliar ventaja cinco por cero Detroit le está ganando a los guardianes de Cleveland en la parte baja del octavo con los tigres de Detroit Javier Baez de tres dos dos anotadas batea dos cincuenta y seis vamos a ver si está Miguel Cabrera aquí Andy Ibañez el de la Habana Cuba de cuatro dos una anotadora de volcada batea tres catorce y aquí está Miguel Cabrera en blanco en tres turnos batea uno noventa y uno por los guardianes de Cleveland Amén Rosario en blanco en tres turnos un ponche batea dos treinta y seis José Ramírez de designado en blanco en tres turnos batea dos setenta y uno por eso somos el MVP de eso es que te van a hablar los demás mañana el venezolano Gabriel Arias de la victoria Venezuela de tres uno un ponche batea dos cero cuatro los lanzadores por Detroit venezolano Eduardo Rodríguez siete entradas de cuatro indiscutible no permitió carreras otorgó dos boletos poncho ocho uno punto cincuenta y siete de efectividad puede ganar puede ganar no puede perder tiene tres ganados dos perdidos por el conjunto de los guardianes de Cleveland Angel de Los Santos de San Pedro de Macorís que ha luchado a nueve en un total de dos entradas y un tercio de labores lo que va de campaña hoy lanzó una entrada de un indiscutible de un ponche uno punto treinta y cinco su efectividad es por eso que somos el MVP en el último partido que está en progreso los Doyen están ganando seis por una a los cerveceros de Milwaukee Mocky Bet en blanco en tres turnos batea dos cuarenta y ocho Freddy Friedman de tres dos una notada tres remorcado un cuadrangular batea dos noventa y tres su sexto cuadrangular de la temporada el de los teques Venezuela Miguel Rojas veterano de treinta y cuatro años jugando en las paradas cortas de dos dos de tres dos con una anotada batea uno ochenta y dos por Milwaukee William Contreras el de Puerto Cabello Venezuela en el partido de dos uno una notada una remorcada un cuadrangular batea dos ochenta y dos su cuadrangular el tercero de la campaña su remorcada su número once William Adams el niño de la sierra de dos uno batea dos treinta y tres Cristian Gelli en blanco en dos turnos batea dos cuarenta y uno los lanzadores Clayton Quechua quien abrió por los doyes cinco entradas de cuatro indiscutible una carrera limpia permitida seis ponche la carrera limpia fruto de un cuadrangular dos puntos cuarenta y cinco su efectividad él tiene cinco ganados dos perdidos buscando su sexta victoria por el conjunto de Milwaukee no han lanzado latinos los partidos más tarde recuerden que estamos en un horario irregular nuestro espacio habitualmente de seis a siete de lunes a viernes pero cuando estamos cubriendo eventos internacionales tenemos que tomar en cuenta muchos factores y a veces variamos el horario tres cuarenta este partido inicia en unos cuarenta y cinco minutos Miami visitando el conjunto de Arizona va a lanzar el dominicano Eduardo Cabrera de Santiago que ha ganado dos a Pedro tres y tiene cuatro puntos setenta y ocho de efectividad con cuarenta y cuatro ponches en un total de treinta y dos entradas de labor me gusta Eduardo Eduardo Cabrera va a lanzar repito por el conjunto de los Marlins de Miami yo me atrevo con Miami en la ruta Texas visitando a Ciare Luis Castillo el dominicano por Ciare dos ganados cero perdidos dos puntos treinta y ocho de efectividad me gusta Ciare en la casa Washington frente a San Francisco San Francisco en el hogar Toronto visitando a Filadelfia a más carreras Houston frente a los Angelinos Cristian Javier por Houston el dominicano ha ganado dos ha perdido uno tres puntos cincuenta y cuatro de efectividad un asunto de dominicanidad Houston va a ganar Tampa Orioles de último seis treinta y cinco este partido a mí me gusta Tampa en la ruta los metros visitando a Cincinnati me gustan los metros que llevan a Justin Berlander ya en la noche siete veinte Boston frente a los bravos de Atlanta va a lanzar por Boston el de Santa Bárbara de Samaná el dominicano Brian Bello un derecho de veintitrés años que ha ganado uno ha perdido uno tiene cinco puntos setenta y uno de efectividad y ha ponchado a diecinueve en diecisiete entradas y un tercio de labor en lo que vale temporada a mí me gusta Boston en la ruta también por dominicanidad Guaizó visitando a Kansas a más carreras padres de San Diego visitando a Minnesota también me gusta a más ese partido y San Luis visitando a los cachorros de Chicago me quedo con los cachorros en casa es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo Tampa continúa en el dominio del este veintinueve y ocho cinco y medio sobre el último que va a segundo a siete y medio Toronto es tercero a ocho Boston cuarto y a nueve los ya que están en el sótano Minnesota encabeza la central dos sobre Clive la que va a segundo dos y medio sobre Detroit que está tercero seis y medio sobre Guaizó que está cuarto y nueve y medio sobre Kansas que está en el sótano Texas domina el oeste dos partidos sobre los angelinos que van segundo tres y medio sobre Seattle y Houston que están igualados en la tercera posición y catorce partidos sobre Oakland que está en el sótano Atlanta domina el este siete y medio sobre Miami ocho sobre Philadelphia los metros que están igualados en el tercer puesto y diez sobre Washington que está en el sótano los piratas dominan la central medio juego sobre Milwaukee que va a segundo tres y medio sobre los cachorros de Chicago que están tercero cinco sobre Cincinnati que es cuarto y ocho sobre San Luis que está en el sótano los doy encabeza en el oeste uno y medio sobre Arizona que va a segundo dos y medio sobre San Diego que está tercero cinco sobre San Francisco que es cuarto y siete sobre Colorado que está en el sótano es por esto que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde mañana hablaremos sobre lo que dijo el presidente de las águilas ciudadeñas sobre la responsabilidad o no que tiene MLB sobre el talento joven de República Dominicana con respecto al asunto de esteroes uso de sustancia para mejorar el rendimiento al juego de baseball de eso te vamos a hablar mañana duras las declaraciones de Víctor García Azuel repito presidente del consejo administrativo del conjunto de las águilas ciudadeñas en la República Dominicana nosotros hemos llegado a la parte final Christopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José también bajo la fina cortesía de Doña Carmen López de Rosón tu amiga de siempre Jamapes Serrano Cigar el cigarro la cafetería Brooklyn higiene calidad y buenos precios el mejor tazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York la cafetería Brooklyn Jetpack bancas Mavilás que más pronto pagan Zahoma Guaya Licor y Rosón Gas el gas que rinde más Juan Rosón propietario a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Terebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com en vivo y de manera simultánea en el facebook de rpc vision tv canal 16 rd y la chercha canelera punto com en vivo en nuestra plataforma digital en todas las redes sociales youtube twitter facebook instagram tiktok somos argumento deportivo dos plataformas digitales debidamente sincronizadas para cubrir todo el territorio mundial gracias por la sintonía y mañana cuando sean las 6 de la tarde si así dios lo permite desde este mismo escenario desde el yankee despedido mañana para una serie de 4 partidos vienen los reyes de tampa si dios lo permite repito mañana cuando sean las 6 de la tarde regresamos con el mvp tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos